Si alguna vez pasa Por la ciudad de Madrid Al Vicente Calderón No te olvides de venir Cuando salta nuestro equipo Ya se siente la emoción Las gargantas ya le cantan A un equipo campeón Si gana o si pierde La caldera roja y blanca No se puede comparar No hay igual en toda España Composiendo sus colores No se puede describir Como vibro con su nombre Atlético de Madrid Si crees que estoy equivocado No has venido al calderón Sentirás lo que es el fútbol Saltarás con la afición Si crees que estoy equivocado Le llevo en el corazón Unos sueños ya han llegado Otros por ahora no Unos sueños ya han llegado Río Madroño, que rodean siete estrellas, una ciudad en su escudo, bajo una misma bandera. La bandera de Madrid, roja y blanca como no, la que hunde al rey Neptuno. Cuando queda campeón, cuenta el río Mantanares, que sabe tanto de amores, que muchas tardes de sol, cambia los peces por goles, como siento sus colores. No se puede describir, como vibro con su nombre, Atlético de Madrid. Si crees que estoy equivocado, no has venido al calderón, sentirás lo que es el fútbol, saltarás con la afición. Si crees que estoy equivocado, le llevo en el corazón, unos sueños ya han llegado, otros por ahora no. Como siento sus colores, no se puede describir, como vibro con su nombre, Atlético de Madrid. Gracias. 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 Gracias.